Música Del 22 de junio al 7 de agosto, ILAB, la Universidad Veracruzana y el Tecnológico de Jalapa, realizará el Global Startup Labs, a través del que estudiantes desarrollarán proyectos productivos guiados por instructores del Tecnológico de Massachusetts, dio a conocer a Ilemi Almazán. El objetivo del programa es nosotros impulsamos a los estudiantes para que creen ideas, formas, formen equipos y de esas ideas se realicen o se concreten empresas, servicios, productos. Por su parte, el director de la sede de la Facultad de Estadística e Informática de la UB, Gerardo Contreras Vega, mencionó que estas acciones son una oportunidad de innovación para los estudiantes. Es una gran experiencia a todos ellos, ya que les permitió desarrollar un producto a lo largo del curso, ideas sobre todo, y eso les deja una gran experiencia para que más adelante ellos puedan buscar emprender e incluso ser sus propios jefes cuando regresan de la carrera. No es la primera vez que el Tecnológico de Jalapa interactúa con el MIT. En esta ocasión participa con cinco estudiantes proyecto que lo volverá a posicionar como ejemplo de desarrollo en el estado, dio a conocer el director Miguel Ángel Martínez Poseros. Estos jóvenes están participando con dos proyectos, uno es Buomatic y otro es Robomatic, que son proyectos que ellos como estudiantes de nuestra institución realizan y que tienen como propósito probar que en un futuro sean empresas consolidadas, obviamente, que inician como proyecto, pero que después buscan tener una participación en el mercado laboral. Jorge Haces, Más Noticias.